La copla es de coraje, la copla es de verdad Pueblos que han resistido jamás se olvidarán La copla es de verdad Sigo sigo resistiendo, sigo sigo de coraje Manteniendo siempre la esencia Sigo sigo resistiendo, sigo sigo de coraje Manteniendo siempre la esencia Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece ¡Giracos! Sigo sigo resistiendo, sigo sigo de coraje